Estamos con la luna hoy, ahora, en el signo de Libra. Pero vamos rumbo a mañana, la luna llena en el signo de Escorpio. Tenemos que pensar siempre, cuando hay una luna llena, nos tenemos que ir como rebobinando, 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 irnos a la anterior luna nueva en Escorpio. No es la luna nueva anterior. ¿Dónde estuvo la luna nueva por allá por octubre, noviembre? ¿Dónde estaban tus expectativas? ¿Qué era lo que querías? ¿En qué estabas pensando? Porque eso se va a ver reflejado recién ahora. Entonces, a veces pasan cosas así como que, ¿cómo me gustaría tal cosa? Entonces, uno lo tira al universo, así como algo que casi sería imposible de lograr. Pero el universo escucha todo. Todo lo que decimos. Y pasan los meses y vos decís, parece que mágicamente ahora se solucionaron las cosas. O que, mirá qué casualidad, hace unos meses yo tal cosa. Fijate si no coincide con las lunas nuevas. Las lunas nuevas hacen que en las lunas llenas las cosas se cristalicen. Y mañana nosotros vamos a disfrutar de una luna llena en el signo de escorpio. Por lo tanto, el que va a estar encendido es el eje escorpio-tauro-escorpio. El sol en tauro, la luna en escorpio. Y de rebote y por baranda también van a estar involucrados Leo y acuario. Pero hoy la luna todavía está en el signo de Libra. Y para vos, Aries, tiene que ver con el otro. Todo lo que hablás, lo que planteás, lo que podés llegar como a tener en cuenta al otro. Hay algo importante. Marte sigue en Pisces. Por lo tanto, los arianos sienten todavía como que no están como con toda la fuerza. Esa fuerza ariana que necesitan. Aries desde Pisces le está jugando alguna mala pasada. Entonces están más sensibles, más románticos, más como... No sé qué me pasa. Creo que sería bueno y sería oportuno que estuvieras en contacto con alguien que te haga ver como la realidad. Tipo, tachau, ¿no? Como que te sopapea un poco, ¿viste? Como, bueno, a ver, vamos a ver a dónde estás parado. Mañana la luna llena de escorpio es excelente para vos para solucionar pendientes. Todo aquello que no estaba, todo aquello que no se solucionaba, todo aquello que vos parecía que... No sé qué está pasando. Bueno, todo eso mañana, la disposición del cielo de mañana y la luna llena de mañana te ayuda mucho a solucionar asuntos que habían quedado pendientes. Tauro, hoy, esta luna es una luna limitante. Te genera a vos esa sensación de decir que solo estoy en el mundo. Estoy tan solo, me siento tan solo, nadie me ayuda, nadie me colabora, nadie nada. Mañana la luna desde escorpio te va a decir, ¿cómo que nadie te ayuda? Acá estoy yo para ayudarte, para auxiliarte, para comprometerme contigo, para habilitarte a tener en cuenta a todos los que te rodean. Pero Tauro no la está pasando fácil. Por supuesto, se siente... Yo creo que Tauro lo que está sintiendo es una gran impotencia. Es como... Creo que esa sería como la palabra clave de Tauro de estos días y de este año en su totalidad. Pero cuando agarre la oportunidad de que Júpiter realmente lo abandone y deje de haber estado poniendo las cosas en su lugar, va a sentir que despega. Y eso es muy, pero muy, muy bueno para ustedes. Vamos entonces ahora con Géminis. Momento de conectar con lo creativo, con lo romántico. La luna desde Libra te adorna, así te pone como brillante. Buen momento para lo creativo y muy buen momento para hacer lo que querés. Mañana la luna desde Tauro empieza... Luna llena en Tauro. Puede generarte de repente alguna... En escorpio, perdón. La luna llena en escorpio. Suéste que acompañé nos da. La luna llena en escorpio genera en vos exceso de responsabilidad. Géminis, mañana vas a sentir que no podés con nada. Y podés con lo que podés. Con lo que no podés, lo dejás para otro día. O sea, no hay que preocuparse, o mejor dicho, no hay que ocuparse tanto de, bueno, esto sí, esto no. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto. Y haces eso y lo demás lo dejas para otro día, sin demasiada preocupación. Vamos con Cáncer. Momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar. Este es un gran momento para vos. Un buen momento para hacer una limpieza del hogar. O sea, está bueno porque hoy hay una luna casi llena que te va a ayudar a sacar como las malas vibras de las casas, ¿no? O sea, como esa cuestión de, bueno, ¿cómo hago una limpieza del hogar? ¿Cómo saco esa energía tan pesada? Bueno, mañana, hoy, perdón, es un buen día para eso. Y mañana, hoy, por ejemplo, limpias, no sé, agua con vinagre, ponele. Y mañana encendés una velita dorada, un ratito, para que tu casa brille. Porque mañana es una muy buena luna para vos. Una luna muy romántica, una luna muy, muy próspera también. Vamos entonces con Leo. Este momento es importante para hablar, para negociar, para decir lo que querés, para decir lo que necesitas. Ese lida y venida del día de hoy te viene bárbaro. Y mañana es el momento de estar en casa, en familia, firmando contratos, mudanzas. Todo lo que tenga que ver con el trabajo te viene bárbaro. Y es un buen momento para organizarte territorialmente. Vamos con Virgo. Momento, esta es la luna de la economía, de los recursos, de la plata. Es una muy buena luna para lo económico de tu vida. Sobre todo para conectar con lo económico, ¿no? No quiere decir que hoy se solucionen los problemas económicos. Pero son esos días donde tenés como, ves con mayor claridad lo económico. Mañana la luna llena desde Escorpio te ayuda y te habilita a la comunicación, al hablar, al negociar y posibles viajes que también te pueden venir muy bien. Vamos ahora con Libra. La luna te está visitando. Te permite estar en contacto con toda tu fortaleza, con todo tu entusiasmo. La última luna llena fue en tu signo. Ahora estás como entregando esta luna casi 99% de iluminación a Escorpio. Y es un momento donde la energía pasa a tu sector, de tu sector personal, que es hoy, a tu sector económico, que es mañana. Entonces es como de estar sintiendo que, bueno, esto es lo que yo sé hacer y mañana la luna va a iluminar tus recursos económicos. Súper importante para vos. Vamos con Escorpio. Momento de introspección. Mantén la calma. Evita exposición. Evita manipulación de herramientas o utensilios que sean peligrosos. O sea, es eso. Ese es el día que metés, no sé yo, a estas torpezas que meto la mano a sacar un cubierto y siempre me pincho con algo. Bueno, eso. Esas cosas que son de distraídos. Bueno, evita hacer cosas de distraído. Presta mucha más atención cuando tenés que hacer algo. Mañana la luna va a estar 100% de iluminación en tu signo. Es la luna llena de Escorpio para vos. Todo lo que se necesita de 100% de iluminación es una vez al año. Por lo tanto, estás en un gran momento para vos disfrutando de esta luna que te dice, bueno, todo lo que sucede hoy es de alguna manera lo que estabas pensando o meditando con la luna nueva en tu signo. Eso fue octubre, noviembre. Y hoy tiene que estar así, brillando en tu vida. Vamos con Sagitario. Momento de independencia, de libertades, de cambios, de transformaciones. Es muy buen momento para cambiar cosas. Es excelente momento para transformar algunas cosas que venías como repitiendo. Creo que lo que se venía repitiendo ya está. Me da toda esa impresión de que no sé si vale la pena dar más oportunidades. Mañana, sí, mañana es un momento de introspección. Es una luna llena muy particular, donde de repente te sentís inseguro, donde no lográs ver con claridad las cosas. Es inevitable mañana sentirte vulnerable, cansado o aburrido. Pero, bueno, es lo que le corresponde al día. Capricornio, esta luna de Libra de hoy es buenísima para lograr todos tus objetivos. Es una luna que te hace brillar, es una luna que te destaca. Y mañana la luna empieza como a invitarte a la libertad. Invitarte al dejar de lado, invitarte a que todo lo que hay que cambiar hay que cambiarlo ahora. Esta es una muy buena oportunidad para los cambios. La de mañana, la luna llena de mañana. Acuario, momento para conectar con los avances a nivel profesional. Es muy buen momento para planificar un viaje. Excelente momento para hacer reclamos que tengan que ver con tu trabajo y tu profesión. Mañana la luna llena en Escorpio es brillante. Es como ese día donde dicen, che, ¿sabés qué genial lo que haces? Mereces más. O sea, de verdad que este es un gran momento. Y Pisces, momento de transformación, de cambio, de reciclaje. Todo lo que hay que modificar, todo lo que hay que cambiar es el día de hoy. Y mañana es un muy buen día para la luna llena. Desde Escorpio, elemento agua, igual que vos, te permite avanzar profesionalmente e ir por tus sueños. O sea, que es como te lanzás como una flecha a conquistar todo aquello que necesites el día de hoy. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Está todo ahí. Todo lo que necesitas está ahí. No seguís en Instagram y no seguís en TikTok. Nos vemos. Hasta mañana. Que pasen muy bien.